El uso de drones, vehículos aéreos no tripulado, es una tecnología que revolucionará el mercado panameño. Así lo aseguró Miguel Ángel Melo, quien es administrador de una empresa que se dedica a la utilización de este moderno equipo para la captación de imágenes. Se va a tener muchas aplicaciones, y aplicaciones buenas como malas, espero que las buenas sean las que se hacen y tenga éxito mucho en el futuro, sobre todo en el tema de tecnología. En la tecnología, pues, como verán, puedes pegar aquí en un estacionamiento, o sea, eso es innovador. Según Melo, en el plano noticioso es de gran ayuda, ya que facilita la realización de tomas que antes era imposible obtener. Nos da una perspectiva diferente de los lugares que antes no veíamos, y la verdad que se puede hacer mucho más con las tomas aéreas estando en el piso. Si uno puede ir con el helicóptero, va a agarrar un ángulo preferencial sobre el resto de las personas que están abajo en el piso, y se puede mover rápidamente también. Además, se pueden obtener muy buenas imágenes aéreas sin la necesidad de ir en un helicóptero. El tema es un poco desconocido en Panamá. Sin embargo, el experto trata de inducir al mercado en la utilización de este tipo de herramientas. En términos un poco más técnicos, se pueden obtener muy buenas imágenes, adaptando el equipo a diferentes tipos de estabilizadores de imágenes, de acuerdo a la cantidad de hélices que tenga. Todo el equipo que se le incorpora al drone tiene que ser pequeño y liviano, ya que la instalación de algún elemento pesado puede restar tiempo de vuelo. Melo asegura que este equipo puede tener mucho futuro en Panamá. ¡Gracias!